Durante una conferencia de prensa, el alcalde de la ciudad de Inglewood, California, James Buck, identificó a Brian Alexis Sinfuentes, de 33 años, como el sospechoso de herir gravemente a Daniel Luna. El arresto se produjo casi una semana después de que Luna, de 40 años, fuera encontrado inconscientemente en el estacionamiento del Estadio Sofa. Además, el alcalde Butts agregó que basado en un video borroso, se puede observar que Luna, quien es dueño de un restaurante en Oakland, California, y fanático de los 49ers, empujó primero a una persona, quien sería Sinfuentes. Posteriormente, Sinfuentes en represalias, hizo lo mismo. Luna sufrió fractura en el rostro y médicos lo indujeron a un coma para evitar que una hemorragia interna inflame su cerebro. Por otro lado, tomó tres días antes de que las autoridades hicieran público el incidente, pero el detective jubilado de ley, P.D., Moses Castillo, asegura que en la mayoría de casos estos son protocolos a seguir. Quizás le faltaba un poquito más de investigar a alguien o entrevistar a más testigos o quizás encontrar más video. Me imagino que eso fue una táctica que se usó, pero no para ocultar nada, sino es para proteger la investigación, para llegar a la conclusión que queremos. Queremos justicia. José, y de acuerdo a los expertos, el futuro de Brian Alexis Sinfuentes depende de cómo mejore la salud de Daniel Luna. Por el momento, todo queda bajo investigación y en espera de que Luna pueda salir de este coma. Por su parte, autoridades aseguran que habrá una alta vigilancia durante el supertazón para evitar tragedias como esta. Estaremos al pendiente y muy buenas noches.